Decía que la presentación obedece a una preocupación de un grupo de profesores de la Unidad de Procedimientos de Construcción que tenemos asignado, en este caso, para la asignatura de procedimientos de construcción, la evaluación de una competencia transversal que es pensamiento crítico. La presentación va a tener la siguiente estructura, introducción a objetivos, desarrollo de la innovación, resultados y conclusiones. En principio, nos asignaron la competencia de pensamiento crítico. Esto de las competencias transversales, en principio, éramos bastante críticos o escépticos de cómo y por qué debíamos hacerlo, hasta que nos dimos cuenta de que era sencillo implementar algún tipo de actividad que complementase las actividades normales que se llevan a cabo dentro de clase. Los objetivos eran, por tanto, en esta comunicación establecer una metodología a través de actividades grupales e individuales para evaluar la competencia transversal pensamiento crítico, conocer la relación existente entre el nivel de adquisición de la competencia y los resultados de aprendizaje de las competencias específicas de la asignatura y comprobar que es posible desarrollar actividades que permitan simultáneamente la adquisición de competencias transversales y específicas. Para ello, se plantea la siguiente actividad. Se plantean dos ejercicios que permiten no solamente evaluar la competencia transversal, que es la que queremos presentar, sino también las competencias específicas. Se trata de evaluar la competencia específica siguiente a un análisis crítico de los procesos propios de la ingeniería civil, conocimiento y comprensión de las ciencias y las tecnologías correspondientes para la planificación, proyecto, construcción y explotación de obras, la comprensión de los procedimientos constructivos, maquinaria, etc. Antes de esta actividad ya se habían hecho por parte de los alumnos algunas tareas y ejercicios previos en aspectos que en este caso particular tienen que ver con cimentaciones y puentes. Habían presentado a los alumnos, por grupos, al resto de la clase, un procedimiento constructivo de un puente real y estas actividades forman a su vez parte de un conjunto de 15 problemas que constituyen un portafolio que se deben entregar al final de curso. Antes de seguir, me gustaría decir que lo que voy a presentar se podría aplicar a cualquier tipo de asignatura y disciplina. Esto es un caso particular, pero estoy convencido de que en cualquier otra asignatura se pueda hacer, sea de la materia que sea. En este caso se plantea un ejercicio real de un enunciado, en este caso se trata de construir un puente y la característica importante de este problema es que muchas de las datos que dan el enunciado son datos incompletos, datos escasos, redundantes, incluso algunos no son necesarios. En este caso era construir un viaducto para un uso ferroviario de alta velocidad. Entonces, habían dos tipos de ejercicios. Estos ejercicios, una parte tenía preguntas de grupo y otra con carácter individual y al final lo que se trataba era de discutir de forma razonada y argumentada qué tipo de construcción se debería hacer en este caso, para el cimiento y para el puente. Lo importante es que es un problema de tipo abierto, lo cual da juego para poder evaluar el pensamiento crítico en los alumnos. Para poder evaluar, hemos seguido la rúbrica que en este caso se desarrolló dentro de la propia Universidad Politécnica en relación al pensamiento crítico al nivel básico, que sería para primer y segundo curso. Esta asignatura está en segundo curso. Esta es la muestra de 91 alumnos en las cuales podemos ver que sigue una pequeña campana de Gauss, una veintena de alumnos consiguieron llegar al máximo nivel, una mayoría un nivel adecuado y un grupo de también unos 20-30 alumnos estaban en desarrollo con la competencia. Hicimos algunos estadísticos descriptivos y hicimos una evaluación de cómo se habían desarrollado estos ejercicios 1 y 2 respecto al examen, un examen real de las competencias específicas. Vemos que hay diferencias significativas. Claro, esto nos preocupó porque el desarrollo de la competencia transversal y el de la competencia específica pensábamos que estaba íntimamente desarrollado. La verdad es que después de ver algunas de las correlaciones y aplicar algún modelo de regresión lineal, al final nos dimos cuenta que esta actividad puede complementar el aprendizaje de la asignatura, pero desde luego no la puede sustituir. Las conclusiones, para ser rápidos, son las siguientes. Proponemos una metodología de desarrollo y evaluación de la competencia transversal pensamiento crítico basada en una actividad de equipo y en un componente de tipo individual. Aquí también, como es un tema de equipo, esta actividad fácilmente se podría utilizar para evaluar otras competencias transversales. En segundo lugar, que la evaluación de la competencia se ha realizado mediante el empleo de una rúbrica que mide el resultado de aprendizaje en el nivel de dominio que llamamos 2, que sería adecuado al segundo curso de grado universitario. Los resultados muestran que prácticamente tres cuartas partes de los alumnos han alcanzado suficientemente la competencia. Sin embargo, y este es el punto crítico, los resultados muestran cierta desconexión entre los resultados académicos relativos a las competencias específicas evaluadas para una prueba individual escrita y los resultados relativos a la competencia transversal. Es decir, que sigue siendo necesario complementar con otro tipo de actividades, sobre todo a nivel individual, capaces de incrementar la adquisición de competencias específicas. La transversal sí que se adquiere, pero es necesario profundizar en otro tipo de actividades. Y nada más. Simplemente, al final, supongo que de las presentaciones, si hay alguna pregunta, estaré encantado de poder responderles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.